Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal Farandula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Perú ganará el mundial de Qatar con goles de la Padula y Oreja Flores Habría vaticinado Monividente La selección peruana se batirá a duelo contra Australia en un partido de repechaje Para lograr la clasificación en el mundial Qatar 2022 Hoy lunes 13 de junio A partir de la 1 de la tarde Hora peruana Por ello varios fanáticos de la blanquirroja habrían consultado a la famosa astróloga Monividente Si es que los dirigidos por el Tigre Gareca lograrían clasificar a Qatar 2022 ¿Qué fue lo que dijo Monividente sobre el futuro de la selección peruana? La vidente cubana habría señalado que el equipo peruano no solo ganaría el repechaje Sino también sería el campeón de la Copa Mundial del Mundo 2022 Pero eso no fue todo La famosísima Moni también había revelado que Gianluca Lapadula y Edison Oreja Flores serían los jugadores que marcarían los goles ante Alemania Perú será el próximo campeón del mundo con goles de Lapadula y Flores La selección peruana vencerá a la poderosa Alemania y se coronará campeón de Qatar 2022 Habría dicho la vidente Sin embargo Monividente todavía no se ha pronunciado sobre estos vaticinios que se han vuelto viral en redes sociales ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será cierta la predicción de Moni con goles de quien gana hoy Perú ante Australia? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye 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 bye